Música 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 Me encontraron, para que lo baje? Para que lo grabas? Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dale a Santa Léjico que no está de más. ¡Tú vayas! ¡Gracias! 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 ¿Por qué lo pusiste? Tiene que esperar que acabara porque yo estoy acabando ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡Gracias! ¡Griffzen de Zucutero! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Eu a heroine! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.